Le salió el tiro por la culata, exactamente estoy muy contenta de estar contigo, Osbelia Pérez aquí en Como Dice el Dicho, bienvenida. Muchas gracias Mariana, muchas gracias a la producción por estar en este dicho que me encanta, me gustó mucho el elenco y pues ¿qué más te puedo decir? Ay pues por ejemplo ¿qué significa este dicho? Ah bueno mira este dicho significa que cuando tienes algo como muy planeado y se te regresa, se te vuelve al revés de lo que tú tenías ya planeado y muy visualizado, entonces eso es lo que significa este dicho. Ay pasa muy a menudo, por ejemplo en este capítulo ¿qué fue lo que pasó? Pues en este capítulo los niños que hacen, quieren hacer el bien, un bien cívico y que pues todo se les devuelve porque incluso a Marcelita la secuestran, entonces todo eso que ellos tenían con el objetivo de hacer un buen, de un bien cívico y de pues de ayudar a su papá pues se les regresa porque hasta Marcelita la secuestran. Híjole que fuerte, platícame de tu personaje. Bueno mira Emma es una mamá que es muy luchona porque es muy trabajadora, vende sus productos, muy protectora también con su ahijada, con su hijo, pero pues por ahí los descuidó un poquito y empezaron a grabar y ya nunca se entera y cuando se entera pues obviamente ahí es cuando empiezan los problemas porque a los niños pues ya no controlaron lo que estaban haciendo con los videos, entonces ella es un poquito regañona también, un poquito como todas las mamás sobreprotectoras pero bueno, pero al fin y al cabo los quiere mucho y bueno de esto trata este personaje. Así que mamás mucho ojo con lo que hacen sus hijos en redes sociales y en internet. Amigos no se pierdan este capítulo y recuerden que hay tantos dichos como historias.